Cogetela 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 Aloha my friend Que lo quemo, leen aquí un corito Señores con el asunto Respecto a lo del Dr. City El Dr. Nastra Y todo ese coro En vez de estar buscándole Hablando del problema Vamos a buscar la solución Así que me encantaría Que esa misma pila Y energía que le puso el país entero Para hablar del problema Que nos pongamos esa misma pila Y esa misma energía Para buscarle la solución A ese problema Así que bien Hay que buscar y chequear Quienes fueron los culpables de que eso suceda Pero buscar la solución Para que eso suceda menos O deje de suceder Ok Así que Bien Vamos a maquinar Esa solución Everybody Cogetela Fuerza Moulin Para poner en pilas Buenas ondas Tres Tres